¡Muy buenas Bikepackers! Hoy vengo con un unboxing especial. Me han mandado unas zapatillas perfectas para ciclismo de aventura y quiero compartir el momento con vosotros. Son unas zapatillas específicas para gravel que voy a poner a prueba las próximas semanas y meses, así que ¡vamos con ello! Pues nada, ya estamos aquí, cúter en mano y vamos a proceder a abrir la cajita. Para no ponernos más nerviosos... Pues nada, ya tenemos aquí las zapatillas. Como podéis ver, se trata de las Bontrager GR2 Gravel, que tienen un toque mezcla entre retro y moderno, que a mí personalmente me gusta mucho. Sobre todo por este color crema, marrón, bastante elegante y distintivo para zapatillas de ciclismo, la verdad. También las tienen en color negro, pero preferí pedirlas en este color porque me gustaba y prefería oír de colores oscuros que yo creo que en verano suelen ser bastante calurosos. Así que antes de empezar a probarlas, voy a repasar algunos de los puntos interesantes de este modelo que lo hacen tan especial para gravel y aventura en bici. Bueno, vamos a hablar un poco del upper. El upper es toda esta zona que hay por aquí. El empeine, como podéis ver, es de cuero sintético y ofrece confort para tus pies y proporciona la durabilidad necesaria para soportar la dureza incluso de los senderos más exigentes, o eso dicen desde la marca. Ambos laterales, así como la puntera, están microperforados para ofrecer buena ventilación y la lengüeta lleva membrana transpirable, así como remates de textil acolchado en todo el perímetro de la boca de la zapatilla y en la zona de la lengüeta superior, como podéis ver. Algo que se agradece con un tacto bastante suave, así a priori con la mano. La zona de la puntera y el talón destacan con un revestimiento de protección contra las abrasiones de goma, conocido como Gnagward. Lo que hace es proteger la zapatilla frente a las abrasiones y la suciedad de los senderos para añadir así también durabilidad, así como los clásicos punterazos a piedras cuando vamos caminando. Proteger un poquito la zapatilla en estas zonas de mucho rozamiento. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la suela. La suela es de compuesto de nylon bronce series que ofrece un índice de rigidez de 6 niveles sobre 14 y permite caminar con comodidad mientras mantiene un buen nivel de rendimiento en el pedaleo. La suela de goma Tachyon es compatible con calas SPD de dos tornillos. Luego también, como podéis ver, incluye un par de tacos en la zona de la puntera para tener un poquito más de agarre en zonas con barro o cuando tengamos que caminar un poquito. Y bueno, a priori, la verdad es que me gusta la densidad de la goma. Es blandita, lo cual indica que va a ofrecer buen agarre. Y luego también, bueno, esta capacidad que tiene un poco para torsionar, sobre todo la zona, no sé si podéis ver, creo que sí, la zona del talón, que esto indica que va a ser un calzado bastante cómodo para caminar con él. En cuanto al cierre, bueno, mucha gente pone en duda la vuelta del cierre por cordones en zapatillas de ciclismo, argumentando que no es más que una moda de las marcas defendiendo una estética de lo vintage. Bueno, yo creo que además de cualquier argumento de marketing, está el hecho de que el cierre con cordón es de los que mejor aprieta siempre un calzado, pudiendo personalizar la presión sobre cada zona en concreto. En ciclismo, los cierres con velcro y los cierres micrométricos ganan, yo creo, en el sentido de que permiten microajustes sobre la marcha. Y tienen mucho sentido cuando estás a punto de jugarte un final de etapa de una gran vuelta, por ejemplo. Pero para un cicloturista aficionado que no tiene prisa, como nosotros, o como yo por lo menos, creo que es una gran solución y son eternos los cordones, vaya. Yo he tenido muchas zapatillas de ciclismo que se acaban rompiendo por el cierre, por el cierre micrométrico me refiero. Y da pena, y desde hace un tiempo utilizo calzado con cordón porque me gusta como te dejan la zapatilla agarrada al pie. Si en un momento noto que tengo que soltar presión o añadir un poquito de presión, me paro y lo hago. No suelo tener prisa. Lo que siempre miro es que las zapatillas tengan un velcro o una goma donde poder esconder o recoger el sobrante de la lazada a fin de evitar que pueda meter los cordones entre el plato y la cadena. Aunque te diré que si tus zapatillas no tienen goma, siempre puedes hacerte una a tal efecto o meter el sobrante del cordón sobre la lazada del empeine. Yo es algo que hago siempre en las zapatillas con las que corro a pie, por ejemplo. Bueno, me gustan mucho las zapatillas de cordón, especialmente estas que tienen uno bastante robusto. Y que, bueno, pues en caso extremo puede ayudarnos a hacer, por ejemplo, un torniquete en un brazo o incluso en una pierna si unimos ambos cordones. Este tipo de cuestiones me gusta llevarlas siempre claras ante una emergencia. Pues en una emergencia nunca hay que pensar, hay que actuar y rápido. Bueno, vamos a hablar de algunos otros detalles de estas GR2 de Bontrager. La verdad es que la Orma Inform Race proporciona un ajuste de alto rendimiento, ligeramente más holgado, sobre todo por aquí. Y en esto Bontrager siempre ha destacado, pues todas las zapatillas que he probado de la marca son bastante cómodas. Yo personalmente, además, necesito calzado ancho, pues sufro desde hace años de un neuroma de Morton en uno de mis pies. Y de esta forma logro liberar presión sobre la zona media del pie y de los metatarsos, sobre todo por aquí. Estas zapatillas luego también destacan por la cinta en la parte posterior para colgarlas y que se sequen rápidamente o para ayudarnos a calzarnos cuando nos estamos poniendo la zapatilla como tirador. Pero vamos a ver entonces, Javier, ¿mis zapatillas de mountain bike no me sirven para hacer gravel? Pues la verdad que sí, por supuesto. Las mejores zapatillas, como siempre digo, son las que ya tienes y con las que estás cómodo. Pero si en algún momento decides hacerte con unas zapatillas más específicas para gravel, estas GR2 son unas buenas candidatas que también podrás utilizar como calzado para desplazamientos urbanos tipo commuting y, por supuesto, para hacer mountain bike. Pues nada, ya solo toca ponerlas a prueba y en unas semanas os contaré qué tal. Tengo claro que las voy a poner bastante a prueba este verano y va a ser mi calzado principal para gravel y mountain bike. Así que si queréis saber cómo van, suscribíos al canal y sobre todo seguidme diariamente en mi cuenta de Instagram que os dejo por ahí abajo sobre impresa. Mientras tanto, os espero con el siguiente vídeo con más material sobre bikepacking, gravel y aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao, Bikepacker! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!